Vienen a desalojar y no nos dan el tiempo que el INPEP nos dijo que les iba a entregar la casa. Nos van a entregar la casa ahora en marzo supuestamente, de las 206 casas. Bien, ¿qué le dijeron en el momento de que vinieron a desalojarla? Porque estuvo la policía también en este lugar. Sí, sí, dijeron que si llegábamos a un arreglo no iba a haber respioles ni nada, sino que si nos íbamos por las buenas, iban a retirar los móviles y eso para los nenes porque estaban llorando. Bien, ¿lograron negociar algo? ¿Se van a ir de la casa? ¿La van a abandonar? Supuestamente hablaron al municipio que están esperando la respuesta y todavía no la han dado, de que nos iban a dar una respuesta, una ayuda, pero hasta ahora no han venido y nos han llamado. Hasta que no tengan una solución ustedes no se van a mover a este lugar. No, no, porque no tengo donde irme. ¿Cómo se sienten con esta situación de desalojo? Dicen que hace un año y medio que vienen con este tema, particularmente con su familia. Sí, hace rato viene. Fue todo por adulteración del contrato de la dueña de casa, que nos adulteró el contrato que era por dos años, que nos hizo por seis, y antes de los seis meses ya nos estaba pidiendo la casa. Bueno, yo hice una denuncia penal, la cual salió ante el juicio que la denuncia, no entiendo eso. Nosotros estamos anotados en el 2008 en el IPPB, y por el chico descapacitado estamos en el noveno lugar, en el cual salimos en las casas que nos dijeron por escrito el 20 de diciembre que las entregaban, que eran las 206 casas, las cuales no se entregaron y ahora supuestamente las van a entregar en marzo. Tengo bronca porque la gente que me está desalojando tiene una casa, tiene una casa y ellos son dos extranjeros. Yo no tengo nada con los extranjeros, pero una familia argentina se están desalojando.